Capítulo 3 El peso de la sangre Lucas, ven, a prisa Voy Hugo está llorando, ¿qué pasa? No ha reaccionado bien, tiene convulsiones ¿Qué? Madre, tiene que parar esto, no lo conocemos Amicia, sabíamos que esto podría pasar Y el hombre es un destacado miembro del colegio de alquimia más antiguo que existe La orden conoce la mácula Hugo no está solo, estoy aquí Necesitamos Belladonna lo antes posible para calmarlo Hay un herborista a las afueras de la ciudad Está al otro lado del barrio del matadero En la linde del bosque, ahí lo veréis Sí, claro Voy contigo Me siento inútil estando aquí Bueno, seguirá Lucas hasta el barrio de los carniceros La situación empeora por momentos Entiendo tu preocupación, pero dale tiempo al magíster poder ¿Tiempo? ¿Para qué? ¿Para que Hugo se ponga peor? Está haciendo pruebas, pero sabe lo que hace, es el más competente en la materia Patrañas, está tratando a mi hermano como a un animal No Necesitamos otra solución Como la isla con la que sueña Hugo Un sueño ¿De qué nos sirve un sueño, Amicia? Solo Sigue cuidándolo, por favor Pues claro Pero no basta con eso Todo el mundo se ha ido Creo que es por aquí No concibo que hayan bloqueado el paso a la arena ¿Qué habrá pasado allá abajo? Vale No lo sé La puerta debería estar por ahí ¡Qué peste! Eso significa que vamos en la dirección correcta Ahí está Vale ¿Estás preparada? Sí Vamos Carne podrida Sí, es el distrito del matadero La ruta más corta hasta el herborista Buenas gentes Tengo todas las aves de corral que puedan desear Cerdo para asar, para estofar El más sabroso del mundo Si no han probado la ternera no saben lo que se quiere Delicioso, desde luego Ya se ve la puerta Todavía no hemos llegado Y quizás Hugo se esté poniendo peor A prisa Todo irá bien Por aquí no Padre, estás solo en casa Nos iremos pronto, mamá ¿Qué pasa? Déjenos pasar ¿Qué ocurre? Nada bueno, al parecer ¿Qué? El distrito está cerrado ¿Qué? El distrito está cerrado por orden del conde Víctor de Arlés Por su seguridad Absténganse de entrar No pueden dejarnos fuera No, Hugo no puede esperar Habrá otra forma de entrar Díganos qué está pasando Mis hijos están dentro Sabemos que ocurre algo ¿Qué están ocultando? Amor, no alguien ¿Y ahora dónde nos vamos? Vale, supongo que tendré que buscar una manera alternativa De atravesar este sitio Por ahí no puedo pasar Mira Hay un callejón por allí ¿Qué te parece? ¿Ves cómo entrar? Espera Parece que Sí Por aquí, Amicia Parece seguro Es la casa de alguien Estamos de paso Será una broma ¿El vertedero de la carnicería? ¿Por ahí? De remedio No lo pienses Aguanta la respiración ¡No! No, no, no No, no No, no será Sí Me ha entrado en la boca No has aguantado la respiración Me he asustado Oh, Lucas La de seres vivos Que nacerán A partir de esto ¿Cómo se te ocurre pensar tal cosa ahora? Me ayuda A no perder la cabeza Sí, a costa de que yo pierda la mía Ay, Dios El suelo está encharcado de sangre Igual que la arena Oh, este sitio es el cebo perfecto Restos Restos ¿Para qué sirven los restos? Hay un carro en medio Tenemos que seguir Ayúdame con esto Sí Ah, la rata Otra vez No, no No, otra vez no Vamos a necesitar fuego Rápido Lo sabía Se están propagando Tendremos que sortearlas otra vez Podemos hacerlo Centrémonos en conseguir la belladora Sí Sí ¿Has oído eso? Sigue habiendo gente dentro Lo han evacuado al distrito Igual que con la arena Los fuegos no bastarán para cruzar Vamos a ver Vale, pero eso está muy lejos ¿Y ahora? ¿Y ahora? Por ahí Lo único que puedo usar Es A ver así Ah, no Eso no De fuego Ahora sí Han venido por la carne Ah, están en medio No alcanzan No alcanzan Ese saco Es como los del carro Prueba a darle con la onda ¿Qué es ese polvo? Salitre Sirve para conservar carne Pero es tan denso que sofocará las llaves Está bien saberlo Esto es salitre también, ¿verdad? Sí Un montón Si la gente de fuera supiera lo que está pasando Tienen familia Hijos El ejército no podrá ocultar algo tan grande El caos se desatará Sí Vale, ¿para qué? El carro este Vale, hay que entrar Con el carro por ahí No, no cabe No cabe Esto apagará cualquier fuego Probemos ¿Y para qué necesito apagar ningún fuego? Ah, vale Ya veo El niño no puede entrar Espérate Que ya verás que se ha atascado ahí Ahora Por fin Menos mal Creo que hay que apagar este fuego Así llega bien Ven No te quedes ahí Espera Voy a coger un poco Esto sirve para todo Vale Todo tuyo Lo tengo Aléjate Vale Y ahora van todos a comerse la carne que acabo de tirar Ojalá encontremos al hervorista en este desastre Salió de la ciudad ¿Verdad? Quizás esté a salvo Bueno, tengo un cuchillo Vale El que perdí Tres más por aquí No me lo han puesto fácil Oh no Un soldado Eh ¿Qué hacéis vosotros aquí? Estamos De paso No puede salir nadie Son las órdenes Espere No No has muerto Va a lanzarla Amicia Dios Ha estado cerca Acabas De matar a un soldado del ejército de Provenza Ya lo sé ¿Por qué nos ha atacado? Mira Están matando a los aldeanos Han empezado a purgar los distritos ¡Vuelve aquí, esconde! ¡Vuelve! ¡No! ¡Vuelve! ¡Ah, las ratas otra vez! ¡No era! Ya no irás a ninguna parte Esas ratas matan más que nosotros Nos ejecutará en el acto Somos nosotros o ellos Hugo no puede más Necesitamos la belladona Creo que tienes razón Oye Puedes usar este salitre contra ellos Úsalo para fabricar varios extinguis Quedará para apagar la antorcha Extinguis Vale Vale, a ver Cómo se Ahí De hecho Ahora lánzalo a esa antorcha Para... Ya sabes Ya lo sé Dios mío Bien Ha funcionado Ya lo hemos hecho antes Pero... Aún así Nunca es fácil Eso es Y tendré que volver a usarlo En fin Gracias Más salitre Y más azufre Por ahí no se puede ir ¿Vale? Agáchate Hay otro Vale, se puede volver a hacer Con la antorcha Que tiene en la mano Abrir puertas Sé que hay dentro ¿Qué es eso? Sí que se puede Y lo mismo con este Con una cruz Las casas Que limpiéis ¿Qué? Ah, las ratas No le están haciendo nada ¡Oh, no! Debemos salir de la ciudad Por quedarnos de ese boden ¿Y qué, Amidia? ¿De ir a una isla? ¿De un sueño? 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 No puedo salir Ah, podía haber usado esto Vale, ¿por qué las ratas No se la están comiendo? No Ahí hay algo Ah, tengo un palo Bien ¿Se lo están comiendo? Ah, por fin Las ratas han tardado En darse cuenta, ¿eh? Ah, sí ¡Ah! Tiene algo Vale, voy a gastar el palo este Para llevarme lo que tenga Nuestro herborista está ahí No me digas que también están purgaritas afueras Maldita sea Todavía podemos llegar antes que ellos Vale, he recuperado el salitre Y he podido encender la antorcha Con un mismo palo, bien A ver qué hay dentro Herramienta Mejoraría mi equipo Si hubiera una mesa de trabajo Ah, mira Ahora esos son los restos Para mejorar el equipo Pero claro, hay que encontrar una mesa de trabajo Dicen que la bestia ahora tiene el control de la ciudad ¿La bestia? Eso explica la matanza Ese tipo es un perro de guerra Dos antorchas No dará con un solo extinguis Pero ponlo en un frasco para crear Ya está Vale, ya lo sé para otra vez Vamos Han cerrado el rastrillo Habrá alguna forma de abrirlo Y hay dos antorchas juntas Con un frasco Vale para las dos Eso también hubiera valido Espero que Hugo resista Odio decirlo Pero ha superado cosas peores Esto tiene que parar Vamos a tener un problema ¿Cuál? Este trasto no tiene frente Tendremos que correr Eso es Suelta mi señal Ya Vale, correr ¿Dónde está la...? Ah, y es esta Bueno, bueno Tampoco hacía falta correr tanto No hay ratas ¿Habrán parado en las murallas? Poco importan las murallas Solo buscan comida Tampoco se ven soldados Me acabo de acordar En el laboratorio de Bodén Había un fresco con una isla Lo vi, Lucas ¿Podrá ser eso? Bodén tiene que saber algo al respecto Vale, de acuerdo Le preguntaré Preguntaré Gracias A ver Madre dijo que el herborista vive en la linde del bosque Deberíamos estar cerca Qué silencio Es extraño Aquí había gente no hace mucho Ni sangre Ni signos de lucha Han usado esta forja hace poco Mira Hay una mesa de trabajo Puedes usarla para mejorar tu equipo Pruébala Vale ¿Quién sabe lo que nos espera? Pues sí Deberías echarle un ojo a esa mesa de trabajo Toda ayuda para encontrar la bella zona es poca Claro Usaré la herramienta que encontré Vale La onda la utilizo mucho Así que Alquimia te da bolsillos ocultos Coser nuevos bolsillos en la ropa Permitirá a Amicia Transportar munición alquímica adicional Cinturón Anillado Una nueva anilla en el cinturón Permite a Amicia Llevar una vasija adicional Y los instrumentos Herramientas de reciclaje Una herramienta de reciclaje útil Para transformar vasijas Cuchillos Pirita Virote En restos Si Amicia no tiene más espacio Este está bien Mucho mejor Esto ayudará ¿Qué es esto que no puedo llevar? A un cuchillo Vale Por aquí no hay nada Por si acaso había algo interesante Pero no Pues será por las escaleras Supongo Aquí hay un cadáver ¿Las ratas? No Apuñalado Serán los soldados Corren Están aquí Han llegado hasta aquí Te lo he dicho Ningún muro puede detenerlas Los cadáveres Sí Siguen el rastro de la sangre Pero No sabemos dónde termina la sangre No 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 Al menos Tenemos unos palos aquí Para poder llegar ¿A dónde? No 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 Me acerqué demasiado Para atravesar todo esto Nada más Ah Estaba apagado cuando lo lancé Como si fuera una guerra Una guerra que ya han perdido Vale Vamos a ver cómo lo hago ¿Pero qué? ¡Incluso es aquí! ¡Armareñas! ¡Oh no! ¡Armareñas! 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 hay un montón no puedo y no hagas eso vale hay que ir con cuidado como si fuera una guerra una guerra que ya han perdido no es momento para vengarse amicia tenía que desaparecer es lo único que saben son soldados son carne con espadas ah no puedo llevar más alcohol tú espérame aquí vale llegaré desde aquí no se apagó el fuego le di en la cara pero no se apagó el fuego así que no ha servido de nada no escapen buscadlos nos han encontrado no se iré a atraparte tarde o temprano intrusos mierda bueno pero qué es pero piensa es que podéis atraparte en vuestras labores limpiadores poned los cuerpos a la luz recaudadores tomad sólo lo necesario comida y armas como si fuera una guerra una guerra que ya han perdido no es cuidado estoy teniendo el valor ya sé dónde estás claro te vea ¿crees que estás a salvo porque no llego ahí? pues sí era inútil ¿crees que te has librado? no recuerda por qué hemos venido ya lo sé lo hago por Hugo lo hago por Hugo lo hago por Hugo o ¡Ah! Vale, aquí dentro hay algo interesante. ¿Y este cómo ha llegado hasta ahí? Sí. Vale, todo esto me hace falta. Notaron gente. Dentro de una iglesia. Luego. ¡Esto es un traje! Es el herborista. ¿Dónde se llevan mis plantas? ¡Tengo médicos y enfermos que las necesitan! Por eso necesitamos... Vale, a estos dos, si les quito... Si les apago el fuego, se comerán también al herborista. Estos cuerpos... Los conozco. No los mides si te disgusta. No es sobra de las ratas. Sin vuestra, los habéis matado. ¡Quiero ver a mi esposa! Oye, he tenido un día muy largo y la espada sigue caliente. Debemos hacer algo. Están... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Te apagó el fuego. No podemos quedarnos. La bella dona Lucas... Se acabó. Aún no. Sé cómo es. Podemos conseguirlo. Solo tenemos que encontrar el herbolario. Contrólate de una vez. No puedes seguir así. Eso intento. Pero esos canallas están alargando la agonía de Hugo. Ahí es donde os escondéis. ¡No! Nos han encontrado. ¡Atrás, huid! ¿Por qué las ratas no se las están comiendo? Ahora. ¡Ahora! 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 No sé qué tengo que hacer ahora Hay que encontrar la planta Vale Mira dónde está Por favor, que haya algo útil Una herramienta Eso me va a permitir Mejorar algo Lo que yo quiera A ver, el elborista tendrá encima Las plantas que necesito No Yo diría que no Eso es lo que hay que hacer La van a trancado Cálmate La fachada es antigua Debe de haber otro modo Sí Busquemos Vamos por aquí Bien Creo que estamos a salvo por ahora Me he asegurado de ello Agradece no estar en una de esas carretas Plantas Lucas Dime que está aquí Estamos en el herbolario Pero hay que buscar Vale, ¿y cómo es la belladona? Busca una flor púrpura Con forma de estrella Estrella púrpura Estrella púrpura ¿Esta? No, eso no es Eso no Te has confundido de forma No pasa nada Sigue buscando La florista La esposa del herborista La han matado Oh, no Malditos Era buena persona Moriré Si entra aquí No Pero no hay nada No sirve de nada Entrar ¡Pimmy! Esta la conozco, manzanilla Una buena planta, muy útil Sí, madre solía preparárnosla cuando teníamos dolor de estómago Cuando ese tipo de cosas eran lo peor que nos podía pasar ¿Por qué ya no puedo disparar? No puedo disparar Aquí no hay flores Dios, concéntrate, concéntrate Aquí no hay nada, Lucas Lo sé, revisemos la casa Sí, tiene que estar ahí Aperos de jardinería, no nos sirve Estoy harta No sirve de nada Espera Y ahora ni siquiera me tiene a mí ¿Cómo vamos a volver? Me sudan las manos Comprobad que no haya nadie Ah, lo que faltaba ¿Soldados? Compruébalo tú mismo Tenemos poco tiempo, hay que aprovecharlo Ahora sí puedo disparar Vosotros, quedaos y patrullad Avisad si veis alguna rata El resto, venid Buscad objetos de valor Comida, medicinas De todo No Están entrando ¿Qué hacemos? Oye ¿Qué? No estás bien Lo estoy No, no lo estás Ni siquiera estás respirando Estoy mareada Se me sale el corazón Lo sé Escucha Los soldados van a llevárselo todo Consigamos la belladona Antes que ellos Lo haré yo No No estás en condiciones de hacerlo Iré yo Me colaré Puedo hacerlo Si pasa al... Echaré a correr No soy nuevo ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡Alto! ¡Dejada! ¡Oh, no! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Vale, vamos de prisa. Vamos. ¡Atención! ¡Hemos cazado a un saqueador! Puede que haya más. Rastread la zona y matadnos en el acto. Entendido. ¡Dividíos, muchachos! ¡Estad alerta! ¡Estúpida! ¿Cómo lo dejes ir solo? ¡Para! ¡No seas tan cobarde! ¡No temas por todo! ¡Ve! ¡Veo por él! ¡Basta ya de reprimirse! ¡Salva a Lucas! ¡Está vivo! ¡Canallas! ¡Cuando se atrape! ¡Ya se va a ir! ¡Has ido por allí! ¡Están por allí! ¡En serio! ¡Ah! ¡Ah! ¡El de la lanza! ¡Has sido ellos, seguro! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Espero inseguro! ¡Ah! 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 ¡Аh! Vale, pierde el cuchillo Aunque se lo podría quitar No entiendo por qué lo pierde Por mucho que le dé No sirve de nada Salid aquí, cobardes Ahora sé dónde encontrarte Eso es, ¿cómo es debido? No puede ser ¡Por aquí! ¡No, espera! ¡Aquí estás! ¡Sé que has subido! Voy a por ti ¿Te irás? ¡Te arrepentirás cuando te encuentre! ¡Arriba! ¡Ve! Está muerto El asesino seguirá por aquí Venía de aquí Por favor, que esté vivo Habla, chico ¿Con quién vienes? Habla, chico Tú no vendrías de aquí solo Habla ya O te mato ¡Basta! ¡Suéltame! ¿Me buscas a ti? ¿Te han hecho daño? Sobreviviré Gracias Ha aprendido la lección Perros sarnosos Anda, déjalo He encontrado la bella dona Tenemos que irnos He oído gritos en el granero Se acercan Corre, escóndete Yo me encargo No, tenemos lo que necesitamos Vámonos ya No Nos perseguirán Ya estoy harta de huir ¡Hombre abatido! ¡Tenemos una intrusa! ¡Alerta! Se acabó Venid Estoy aquí ¡Uno menos! ¿Ves? No valen nada No hay que temerles Amicia, ¿qué haces? Debemos irnos ¡No! Estoy harta del miedo ¡Qué diablos! ¡Que se enteren bien! ¿Quiénes sois? Venid Os daré vuestro merecido Tiene un escudo ¡Cuidado! ¿Qué tal sienta? Cuando alguien contraataca ¿Eh? Son demasiado No dejarán de venir Si no nos marchamos Vete tú si quieres Para los saco Este es mi territorio Para tu irdislo, vale ¡Voy a matar! ¡Estáis muertos! ¿Ah, sí? Pues ven A ver qué sabes hacer ¿Eso es todo? ¡Venga ya! Tienes que matar Los van a matar Estás asustada Pero hay que meterles el miedo a ellos Eso es Sígueme Buen chico ¡Elevenida! Solo es un Una cría muy mayor Una cría Que os está masacrando Paciencia Ya mismo os toca Aquí Ponelda en su sitio Eso es Inténtalo Mirad Esto ha cambiado Ahora pongo yo las reglas El honor El honor De la férmica Está en nuestras manos No Está en las mías Te mataré Te voy a matar Malnacida Este como no le pille de espaldas O algo así Este lo vimos antes Ya nos matarás A mis hombres A ver cómo arreglas esto No creas que hemos acabado No esperéis morir rápido Por lo que hicisteis Pagamos al verdugo Para estar con vosotros Antes de colgaros Deberías sentarte ¿Solo vas a decir eso? Venga Puedes hacerlo mejor Aquí hay toda una guarnición ¿Por qué no te dejas llevar? Para No ¿No ves la situación En la que estamos? Solo teníamos que conseguir hierbas ¿Cómo crees que se siente Hugo Sin ellas? ¿Cómo se sentirá Si cuelgan a su hermana? Con ti un error ¿Vale? No sé Qué está pasándome Lucas Es Estoy creciendo la cabeza Sí Porque el mundo te hace daño Constantemente Y tú quieres vengarte Pero es una pelea que no puedes ganar No eres como ellos No eres como ellos Eres una cerrón ¡Eh! ¡Horcas listas! ¡Preparadlos! Ya vienen Escucha Esto funciona con fuego Ahora te aviso Fuera La orca La orca os espera Estoy listo Dame la señal ¡Quietos! Esperaremos al verdugo Está terminando de ejecutar a uno Amidia Deberíamos irnos Sois carnaza Carruña para los Lucas Las escaleras Corre No durará ¿Pero qué? ¿Qué ha sido esto? Lo llamo estupefagio Te acostumbrarás Ha sido Muy eficaz Todavía tienen mi onda No veo nada Eso los frenará Nos ha salvado el pellejo Ahí abajo Sí Sí ¿Dónde vamos ahora? Debería haber una pasarela O un tejado Cerrado No podemos estar atrapados Por la ventana Por la ventana allí Da un tejado Lucas Que no haya Dios Está muy alto ¿Es seguro? Puede Ven Ahora Esto no es nada seguro Tranquilo Ven Creo Que es la única salida ¿Estás de broma? No Pégate a la pared Por favor Por favor Tú Puedes Siento hacerte pasar por esto Es culpa mía Ahora mismo Me da Igual Otro tejado Ya casi estamos Ya está Bajemos del tejado Claro Le han quitado el equipo Le han quitado la onda Esperemos que haya Un guardia No puedo hacer Evitémoslo sin hacer ruido Venga ¿Qué es? ¡Arriba! Ajá De las afueras Del distrito de carniceros Ah Entonces visteis a esa cría loca ¿No? Sí Esa puñetera bruja Y su onda Pero la bestia la escarmentó Además tenemos carne Para otra semana Buen trabajo Id al depósito Rápido Pronto colgarán a la chica Habrá una buena multitud Allí estaré De eso nada Mira ese carro Amidia La bella zona Podría estar ahí Y puede que tu onda No podemos arriesgarnos Hugo nos necesita Nos la sabe Otro guardia No se mueve Pero hay un fuego ¿Aún te queda Alguna de tus cosas de humo? Estupefaccio Sí Lucas Lanza un estupefaccio Sí Muévete Rápido No tenemos mucho tiempo Hugo está ahí abajo En algún sitio Espero que esté bien A esta ciudad le queda poco Sí Volvamos a nuestra casa Entiendo que el pueblo Se altere Pero a rebelarse Malditos Quedrán salir de la ciudad Lo malo vendrá Cuando se den cuenta De que no fue ¿Tienes idea De a dónde vamos? No Tú Sigue empujando Por cierto ¿Has terminado ya? Bajo la mesa Rápido Oh no Limpiando la reserva Llevo dos días limpiando Déjame descansar un poco Maldita sea Quieto Vamos Estoy agotado No hay quien duerma Con todo esto Bien Lo estamos logrando Sí Mira Ahí está la puerta principal Qué cerca Busquemos cómo bajar Qué ganas de volver a casa Madre estará hecha una furia Os he fallado a todos No pienses en eso ahora Vale ¿Y ahora cómo bajar? Ah, por aquí Por ahí no se puede subir, ¿verdad? No Por aquí Podemos bajar Ah Lucas Creo que hemos encontrado La reserva ¿De verdad? Sí Tienes razón Entonces La bella zona Tiene que andar cerca Y también Tiene que estar por aquí Vale Tú busca la bella zona Y yo mi onda Puede que la necesitemos Vale Bella dona Ojalá siga en el zurrón Armas Espadas Cuchillos La onda no está Sigamos buscando Ojalá no entre nadie O estamos No No digas eso Sí Plantas secas Pólvora Sigue buscando ¿Qué es eso? No Igual aquí Vamos Vamos Me guardaré esto Para luego ¡Qué desastre! Por favor Podrían llegar En cualquier momento Venga ¿Dónde está la bella dona? Parece cerrado Quizás con un cuchillo Vale Ahí está la onda La tengo Cuidado con ella ¿Vale? Y un cuchillo Vamos a la puerta Y salgamos de aquí Sí Tengo la bella dona Amicia Por fin Todo ¡Demonios! ¿Qué ha sido eso? He roto un cuchillo Pero ha merecido la pena ¿Cuántas cosas? Debería prestar atención Puede que haya más cofres Vale Creo A ver La onda siguiente Ah No puedo hacer nada Se puede disparar dos veces Antes de volver a recargar ¿No? Voy a usar instrumentos Mucho mejor A ver ¿Qué se puede hacer? Munición alquímica adicional No sé Una vasija adicional Es que tampoco es tan útil Aunque la siguiente Sí está muy Sí es muy útil Amicia puede mejorar Su equipo En cualquier sitio Sin necesidad de mesa De trabajo También está muy bien Vale Vale Vamos a Materiales insuficientes Vale Espera Me suena Lucas Tienen un mapa Tienen un mapa de Guyena ¿De verdad? ¿Y qué hará aquí? Ni idea Aquí está el océano El lago Y nuestra casa estaba Por aquí Sí Oye No No te martirices con eso ahora Sí Es Cosa del pasado Vale Vale Vamos a irnos ya Si podemos Ni lo sé Ni lo sé Ni me importa No quieres salir al exterior Créeme Maldición La puerta está ahí Son muchos No podemos pasar sin que nos vean Y tampoco quedarnos Necesitamos un plan No se me ocurre Este sitio está lleno de cosas Vamos a echar un vistazo Claro ¿Ves lo mismo que yo? ¿Qué? Arriba La balista Mira He reunido materiales suficientes Para fabricar una gran cantidad De estupefaccio Pegamos la pasta a la punta del virote Disparamos y Con suerte La fricción del impacto La prenderá Y habrá humo Como para cegarlos a todos Si funciona No tenemos nada mejor Tenemos que bajar la balista Hay una manivela allí ¿Y cómo subimos? No veo nada Tiene que haber algo ¡Eh! ¡Buscad más hombres! ¡Doblamos los efectivos de las patrullas! Date presa Pronto vendrán más aún No sé Está hecho un desastre Quizás allá Aquí Hay una carreta Sí Bien hecho Vamos a subir Vale, así es como se sube Ah, aquí Vale, podía haber usado Ya que estaba Empujando esto El armario ese Podría haber usado el armario Para empujarlo hasta allí Giremos la manivela Vamos Dios, cómo pesa Este trasto ¿Alguna vez Has usado algo parecido? ¡Claro que no! ¿Qué? Vuelve a subir Un contrapeso Puedo ocuparme de la manivela si quieres Sí Tiene que haber alguna forma de quitar la cadena Lucas, ocúpate tú Claro Bajamos ¿Funciona? Sí Ahí Puedo romper la cadena La cadena está suelta Ya puedes Bien Llevémoslo hasta la puerta Solo tengo una oportunidad Lo sé Si fallamos Hugo estará solo Y moriremos Y moriremos Y no queremos eso Ya podemos parar Espera El estupefacio Esto es una locura, Lucas A estas alturas nada lo es Muy bien Está lista Creo que se acciona con la manivela del lado Sí, voy Bueno ¿No abres las puertas? No Debes atravesarlas Necesitamos fricción para lograr la reacción ¿Qué? Pero Ni siquiera sabemos si podrá atravesarlas Demasiado tarde Prepárate Ya estoy Funcionó Al fin ¿Por qué habéis tardado? Bueno No es El herborista no estaba Tuvimos que esperar Tenemos todo Tenemos que dárselo Sí, ya hemos perdido mucho tiempo ¿Cómo está? Muy cansado Se quedó dormido al calmarse Por favor, vine Está bien Está en las mejores manos En las mejores, créeme Eso espero Por su bien No ir No ir No ir No ir No ir No ir Gracias.